Yo, huye del escaparatismo Corre, paga la tele Te están mintiendo Corre rápido Los que estamos, todos estamos Enjaulados por el miedo Ya no somos libres Y los que no somos libres No podemos ser dignos Príncipe Palanca me da cuerda El mundo muere Y yo con el puño en alto Hartos de correr y de escondernos Escondidos vosotros Tenemos que rechazar como algo normal La destrucción de nuestros enganches Por este sistema criminal Y mortífero del mundo Prueba el veneno que te traigo La sangre de nadie que inundó el paredón El grito de quien busco un sentido Donde ya no hubo del alma rota En mosaicos que cuelga podrida en salazón De esa puta razón es por la que me arrugo Todavía busco al culpable En un mar de caras y siempre me encuentro La boca del cañón señala Quien no asiente ese cuento Que te hace sentir un extraño Los globos ya aprendieron a pastorear al rebaño Y si la libertad de un hombre acaba Donde empieza su hambre Seré yo quien vaga y flote Muerto por el ganges Grame en balde Si tienes fe que Dios te salve Por mi parte ser el cáncer suelto dentro del alcalde Ya es tarde Amar capucho real las vastas líneas de mi charla Pesado fardo en espaldas La calma murió Como la de los callapó por Belomonte La voz del pueblo esconde Vengo a sacarla con forceps Que los formo de nerds Toquen jeepers creepers cuando corras Yo no pienso jugar más al escondite El miedo en mi descansillo Inunda puertas y pasillos Porque sabe Que hay grandes rotos en nuestros bolsillos Si todo es confuso La moral del humano en coma Puedes recitarme a bucay No serás mejor persona Si mi generación pide a gritos La piel de banqueros Por banderas citadas en plena plaza nueva Los derechos democráticos van a morir Y lo que estamos viviendo en Europa hoy en día Es un mundo sin un día O sea que la pobreza es hija de la Organizaciones mercenarias De la oligarquía del capital financiero La pobreza es el justo castigo Que la ineficiencia merece Ahora me pierdo en grises piñetas del roto Rábago clavados, tumbas, democracia y bótolos Átomos formaron coágulos Cual sucio botox bajo la face de la vega Su fecha caduca, llega, soy yo Me importa una mierda, Freudán Que el hambre llame a su puerta Y a no hacer en Faisal Bilicen tu visa, prisa No todo es derecha, izquierda Que el sabiero orcajo tiembla Ya es carne de teletienda Libertad da el boli, no el navegador La poli es un quiero y no puedo Solo un celador que agobia Tu tele esconde la sovia, verdad más obvia El FMI ha hecho de Europa El gueto de Varsovia Ellos deben de estar bajo tierra Y no Dimitri, Cristoulas Las hornas, la más cruel de las formas Sigue tu rol Que yo me exilo al desierto del Gobio Reviento el ayuntamiento Yendo tiquen y a facoli El miedo súbito es lo único público Es más, hoy viven de rodillas Mueren en decúbito El júbilo del mártir Inmáculo en cápsulas No sabe hablar cuando el dolor Es la lengua vernácula Para quien se fue y no ha vuelto Y quien comprende mi desconfianza Al pensar que nos quieren muertos Las utopías de Galeano Flotan conmigo Yo no soy un producto Formo parte del enemigo ¡Más bien! ¡No! ¡No! ¡No!